Gracias. La presentación. Sí, doctor. Déjeme cerrar la ventana porque se escucha un vídeo. A ver, ahí se ve bien. Sí, doctor. Sí. Bueno, nos habíamos quedado entonces en esto, ¿no? Déjenme repasar. Habíamos visto que entonces a la hora de dividirse cada célula, tenemos que se van ganando mutaciones. Se van reparando estas mutaciones, pero algunas de ellas, pues sí, permanecen en las células. Y hay algunas células que entonces tienen una mutación que afecta completamente alguna de sus funciones importantes y pues esas células mueren, ¿no? Cuando tienen esas mutaciones. Pero hay otras células en donde caen mutaciones que no necesariamente afectan a la vida de la célula. Entonces esas se pueden seguir manteniendo. Habíamos visto entonces que íbamos a clasificar algunas mutaciones como puntuales, que son puntuales, se refiere a punto. Entonces son cambios en una sola letra o en pocas letras. Y que podíamos tener mutaciones silenciosas o sinónimas cuando no se afectaba el aminoácido. Que podíamos tener mutaciones de sentido equivocado cuando teníamos un cambio en el aminoácido, en un solo aminoácido. Mutaciones sin sentido cuando teníamos un cambio en donde ocasionaba un colón de paro y mutaciones en el cambio del marco de lectura en donde teníamos una mutación, ya sea de lesión o inserción, que cambiaba, recorría todo el marco de lectura y que esto también en algún punto generaba otro colón de paro. Un colón de paro que no era el original, sino que como recorrimos la secuencia, pues se va a encontrar con un colón de paro más adelante y hasta ahí se va a terminar. Además de que están cambiando todos los aminoácidos. ¿Dudas de alguna de estas mutaciones? ¿No? Bien. Habíamos visto que a algunas mutaciones les vamos a llamar polimorfismos porque son frecuentes en la población en general. Y de estos polimorfismos, algunos son por repetidos, que vamos a ver más adelante. Quiero que nos aprendamos estos de microsatélites o STRs, porque los usamos para muchas cosas. Bueno, y también lo de los CNBs, que nos va a servir para delecciones o duplicaciones de un solo exón. Son variaciones en el número de copias. CNBs, por sus siglas en inglés. Habíamos visto entonces que, de hecho este término ya casi después ya no se va a utilizar. Son SNBs, son polimorfismos de un solo nucleótido. Aquí está cambiando una letra C por una letra T. Y les digo que ya no se van a utilizar porque después, a pesar de que sean frecuentes, a lo mejor pueden ocasionar alguna patología. Y entonces ya se prefiere hablar de variantes, en lugar de decir polimorfismo o de decir mutación, que puede ser confuso por esto de si causa enfermedad o no causa enfermedad. Ya ahora el nuevo término se dice variante, una variante de un solo nucleótido. Y aquí, inserción de lesión, pues se pierde o se ganan algunos nucleótidos. Si esto recorre el marco de lectura, puede haber problemas. Si esto está en los intrones, pues en general no afecta. Puede ser también que hay aquí varias letras repetidas y se pierda o se gane algún codón y tampoco afecte en nada. Y pueden ser polimorfismos. Pero a veces, pues sí puede ocasionar problemas porque recorrería todo el marco de lectura, ¿no? Y se lo conocen como un DELS en general, inserciones de lesiones. Y variantes en el número de copias. En este caso es un pedacito que están repitiendo. Y bueno, aquí tiene, digamos, dos copias y aquí una. Aquí están estos que son minisatélites, que son pocas letras en realidad, pero se están repitiendo. En este caso son... Doce letras y se están repitiendo, ¿no? Aquí doce veces y aquí diecisiete veces. Entonces aquí podemos decir que en este alelo tiene doce repeticiones de este minisatélite, que es esta secuencia, y en el otro alelo diecisiete repeticiones de esta misma secuencia. ¿A qué me refiero con alelo? ¿Puede repetir esa última parte, por favor? Sí, digo, pero para entender esto mismo, les preguntaba yo que a qué me refiero con alelo. ¿Es como se expresan los genes? O sea, en diferente manera. No, no necesariamente. O sea, a veces sí... Vamos a ver cuando veamos más adelante epigenética, que sí va a ser expresión diferencial, si un alelo viene del papá o si un alelo viene de la mamá. Pero aquí en este caso alelo, vamos a referirlo como variante alternativa de un gen. A veces los alelos pueden cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos doce repetidos y en el otro tenemos diecisiete repetidos. Entonces, alelo, entonces, es el mismo gen, pero de todos los genes que tenemos, vamos a tener dos alelos. Se refiere a la copia de ese gen. No sé si se entendió. Por ejemplo, aquí el doce... Este alelo de doce repeticiones puede venir del papá y el alelo de diecisiete repeticiones puede venir de la mamá. Si aquí estuviéramos viendo los cromosomas, diríamos, bueno, este cromosoma vino del papá y los genes que están en ese cromosoma vienen del papá y los otros genes que están en el otro cromosoma vienen de la mamá. Entonces, este de doce repeticiones estaría en un cromosoma y el otro diecisiete repeticiones estaría en el otro cromosoma. Entonces, vienen de diferente origen, pero corresponderían a la misma homología, los mismos genes. ¿Se entendió? En este caso, por ejemplo, lo que no me queda claro es que si uno es de doce y otro de diecisiete y se supone que son... O sea, ¿tienen lo mismo? Entonces, ¿solamente en ciertas zonas o tiene que ser el gen completito? No, solamente en ciertas zonas. A veces los genes, pues, no tienen repeticiones. A veces los genes dentro de la misma secuencia sí tienen repeticiones y son estas variantes. Después vamos a ver algunas enfermedades que son causadas por expansión de estas repeticiones. O sea, el hecho de que tengamos más repeticiones de las normales o incluso hay enfermedades que son por contracciones de estos repetidos ocasionan problemas, pero son repetidos que están dentro de genes. Y en general, por ejemplo, estos STRs que vamos a ver ahorita para las pruebas de paternidad, pues en realidad no están dentro de genes. O sea, están en nuestras repeticiones. Habíamos visto que la mitad del genoma humano está dado por repeticiones. Pero en este caso, mini satélites son repetidos muy pequeños y todavía microsatélites son repetidos todavía más pequeños. En este caso es de dos repetidos. Ok. Sí. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? De esto de los alelos, quiero que lo entendamos muy bien porque entonces de eso vamos a estar hablando. Ahorita a lo mejor lo entendemos más con la prueba de paternidad, pero sí quiero entonces que veamos que de todos los 20.000 genes que tenemos, pues los tenemos en doble copia, ¿no? excepto los del cromosoma X y los del cromosoma Y en hombres, pero en mujeres pues están dos cromosomas X, todos los 20.000 genes estarían en doble copia, ¿no? Las copias que vienen del padre y los genes que vienen de la mamá. Dos copias de cada gen, dos copias. Un alelo materno y un alelo paterno. Porque después entonces me voy a referir al alelo mutado y el alelo normal. Cuando veamos que existe una mutación en las dos copias. Entonces, dos copias de cada uno de los genes. Si esto, aquí en este esquema pues están representados los dos alelos, pero si esto lo viéramos al microscopio, diríamos, ah, bueno, este alelo está en un cromosoma y en el otro cromosoma homólogo. Hagan de cuenta que ese es el cromosoma 1 y ahí está esta región. Hagan de cuenta que entonces aquí estaríamos viendo el cromosoma 1, esta región, y el otro cromosoma 1, esta otra región. Doctor. Sí. Una pregunta. Usted ahorita mencionó que si hay expansión o que se producen parte de estos alelos, ¿tendría que ser eso en ambos o solamente con uno se daría la enfermedad? Vamos a ver que hay enfermedades que se comportan de forma autosómica, recesiva, que se requiere que los dos alelos estén afectados y entonces cuando son estas enfermedades y que son por expansión de repetidos, se necesita que ambos tengan la expansión de repetidos y hay otras enfermedades que van a ser todavía mayores en el caso de las que son por expansión de repetidos que con un solo alelo que tenga la expansión pues ya se genera la enfermedad, como en Huntington. y entonces se llama autosómica dominante. Vamos a verlo más adelante también, todo eso. Ay, disculpe doctor, nada más. Entonces autosómica recesiva es cuando los dos alelos están afectados y dominantes cuando uno solo está afectado? Ajá, cuando uno solo está afectado y produce la enfermedad y en el otro cuando los dos están afectados y se produce a la enfermedad. Gracias. No, aquí. Bueno, y entonces STRs, microsatélites porque son todavía de menor número de nucleótidos, ¿no? En este caso es CA y se repite muchas veces. En este caso este alelo es de siete repetidos y el siguiente alelo es de cuatro repetidos. Bien. Entonces los SNPs que son polimorfismos de un solo nucleótido decíamos que es en general lo que nos hace diferentes a una persona de otra persona. Es la gran mayoría. Entre una persona y otra persona pues va a haber diez millones de SNPs que son diferentes. O cada persona más bien va a tener diez millones de SNPs en promedio que son muchos. Puede ser que sí afecten la regulación del gen. puede ser que sí afecten el producto del gen. O sea, son mutaciones, son variantes, una sola letra, pero muchas veces pues no afecten nada, ¿no? Si no tendríamos varias enfermedades. En este caso pues todos somos portadores de muchas de estas variantes y es lo que nos hace diferentes. La forma de la nariz, de los ojos, el color de la piel, todo eso son polimorfismos y en general son polimorfismos de un solo nucleótido. Bueno, de los estudios que se han hecho de genomas, pues en realidad estos polimorfismos pues nada más están en regiones codificantes en un porcentaje bajo. 9% están en regiones codificantes, 43% en regiones entre genes, por aquí estiman un 49% que pueden ser afectar solamente al RNA, pero no tener complicaciones. Bien, vamos a ver algunas técnicas moleculares. Entonces la primera que vamos a ver es la reacción en cadena a la polimerasa que es la PCR y que también se conoce como PCR punto final que sería la básica. Habíamos visto que en una cadena de nucleótidos tenemos un extremo 5' y un 3' y que en el extremo 3' queda un OH libre, ¿no? Y en ese OH libre se puede unir un siguiente nucleótido. En este caso es este que está aquí y se llama 3' porque es el tercer carbono, ¿no? Déjenme poner el láser. Este sería el primer carbón, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces por eso es el extremo 3' porque es el carbono 3' de esta desoxirribosa. Y aquí está este OH libre que va a permitir un enlace fosfodiéster con el siguiente nucleótido y que entonces una cadena siempre va a estar unida con la otra cadena por complementaridad que adenina se une con timina y que tenemos dos puentes de hidrógeno y que guanina se une con citosina formando tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de la estructura? ¿No? Bueno. Bueno. Bien. Vamos a ver entonces que el DNA es muy estable, ¿no? Les comentaba la otra vez que el DNA aguanta temperaturas muy altas y se sigue conservando. ¿Y por qué sucede esto? Pues los puentes de hidrógeno le dan esa estabilidad al DNA. Cuando nosotros elevamos la temperatura del DNA podemos ver cómo se empieza a desnaturalizar. Desnaturalizar se refiere a que se rompen los puentes de hidrógeno y entonces se van separando las dos cadenas. Aquí podemos ver en este esquema que aumentamos la temperatura y se van desnaturalizando cada vez más estas dos cadenas. Llega un punto en que tenemos temperatura muy alta y están completamente separadas las dos cadenas. Pero resulta que también tiene la capacidad de que cuando nosotros bajamos la temperatura este DNA se puede renaturalizar. Se puede volver a unir cada una de las cadenas por complementaridad con la otra cadena. ¿A qué me refiero por complementaridad? A esto mismo de que adenina se une con timina y guayina con citosina. Aquí en esta secuencia que es AGCT por complementaridad se va a unir a esta otra secuencia TCGA. Aquí por complementaridad se va a volver a unir si nosotros disminuimos la temperatura. Bien. Y resulta que sí influye un poco el contenido de adenina timina con respecto a guayina citosina. Aquí en esta curva de desnaturalización están graficando algo que se llama temperatura de fusión que sería el 50% de todas las moléculas que estén desnaturalizadas. hagan de cuenta que la mitad de las moléculas están desnaturalizadas y la mitad no a cierto punto de temperatura. Y resulta que esta gráfica se va a desplazar a la izquierda o a la derecha o sea vamos a requerir menos temperatura o más temperatura dependiendo del contenido de guayina citosina o de adenina timina. ¿Por qué pasará esto? Bueno en adenina timina dijimos que son dos puentes de hidrógeno y guayina citosina tres puentes de hidrógeno ¿Cuál requerirá más temperatura para poderse separar? ¿Guanina citosina? Pues guayina citosina sí, gracias porque son tres puentes de hidrógeno ¿No? Entonces si una molécula contiene más guayina citosina en su secuencia vamos a necesitar más temperatura para poderlo desnaturalizar para poder romper estos tres puentes de hidrógeno que va a haber en mayor cantidad en esas dos cadenas en cambio si hay adenina timina pues va a requerir un poco menos de temperatura a eso se refiere esta gráfica y bueno esto es importante cuando se hace la PCR se calcula la temperatura a la que se tienen que desnaturalizar bien es que ese es un concepto que necesitamos para entender la PCR y hay otro concepto que es la hibridación entonces hibridación se refiere a unir DNA o sea formar una doble cadena con hebras de nucleótidos de distinto origen en este caso para la PCR pues va a ser DNA sintético porque van a ser oligonucleótidos que se van a mandar a sintetizar entonces el objetivo básico de la PCR va a ser amplificar DNA ¿cómo se va a lograr esto? a través de tres pasos ¿no? el primero es naturalización el siguiente es hibridación y el siguiente es replicación y esto lo vamos a estar repitiendo le vamos a llamar ciclos de temperatura entonces en un termociclador que justamente va a ser estos ciclos de temperatura pues vamos a desnaturalizar primero a hibridar y a replicar esto va a ser a diferente tiempo y a diferente temperatura ah bueno y la dirección de síntesis ya habíamos dicho que es 5'3' vamos a meter una enzima una polimerasa que nos va a servir para sintetizar el DNA y lo va a hacer en este sentido como ya lo habíamos visto de 5'3' vamos a utilizar una enzima que se llama polimerasa y la polimerasa la más utilizada es la TAC polimerasa se llama TAC polimerasa por termophilus acuaticus que es un microorganismo que vive en en el agua en estos lugares donde sale agua muy caliente del fondo del mar y bueno resulta que entonces ese microorganismo pues sus proteínas también actúan a temperaturas muy altas entonces su polimerasa de ellos está activa entre 75 y 80 grados centígrados esta polimerasa también se va a equivocar y va a meter un error cada 5000 nucleótidos y esto porque no tiene actividad exonucleasa como habíamos visto en la clase anterior la polimerasa del humano tiene actividad exonucleasa y puede reparar algunos nucleótidos mal incorporados ¿cuál es su velocidad? bueno puede meter 100 pares de bases en menos de 10 segundos y bueno una sola unidad de polimerasa va a incorporar 10 nanomoles de nucleótidos en 30 minutos a 74 grados existen otras polimerasas como la PFU que se llama así por Pyrococcus furiosus es de otro microorganismo que tiene actividad exonucleasa y entonces mete errores en menor medida y son enzimas que se les llama de alta fidelidad pueden copiar DNA o sintetizar DNA con mayor fidelidad y bueno no quiero que nos aprendamos como se hace tal cual una PCR pero quiero que nos quedemos con la idea de que es la PCR y para que nos sirve ¿no? pero aquí les pongo para que nos demos una idea que es lo que se pone en una reacción en una reacción es en realidad un tubito muy pequeñito son digamos que microtubos y esos microtubos les llamamos microtubo de PCR son pequeñitos se pueden meter fácilmente al termociclador pero bueno en ese tubito se ponen cantidades muy pequeñitas con unas que se llaman micropipetas esas micropipetas pueden tomar volúmenes muy pequeños y entonces en ese solo tubito se van poniendo estos componentes por ejemplo aquí 10 microlitros de un buffer que tiene magnesio el magnesio es cofactor de la polimerasa y pues sirve para que tenga una mayor actividad la polimerasa una mezcla de nucleótidos llamamos DNTP por nucleótidos trifosfatados más magnesio los primers que vamos a ver que son los que les digo que son sintéticos se meten dos primers para cada fragmento que queremos amplificar lo vamos a ver más adelante el DNA que extrajimos de por ejemplo puede ser de una persona que tomamos una muestra de sangre y extraemos DNA o puede ser de saliva que tomamos muestra de saliva y extraemos DNA o puede ser de cabello o de cualquier lugar donde extraigamos DNA se ponen unas unidades de polimerasa de DNA polimerasa la TAC que les comenté que es este microorganismo TAC polimerasa y agua y ya en eso se ponen un solo tubito y ahí ya va a empezar a ocurrir la reacción cuando subamos la temperatura o bajemos la temperatura los oligonucleótidos se diseñan en diferentes softwares digo antes era una tesis de doctorado o algo así poder secuenciar un gen actualmente pues hay herramientas se conocen las secuencias del genoma humano entonces es mucho más fácil diseñar oligonucleótidos pues se utilizan programas aquí no es nada más simplemente la secuencia que queremos amplificar y prácticamente algunos parámetros para decirle de qué tamaño queremos los oligonucleótidos y ya ahí nos dice cuáles serían los mejores oligonucleótidos a qué temperatura se tienen que utilizar todo eso y bueno ¿para qué es la PCR? entonces es una técnica de biología molecular que nos sirve para amplificar DNA a través de una polimerasa entonces aquí está representado un fragmento de DNA que queremos nosotros amplificar entonces ya sabemos la secuencia mandamos a diseñar estos primers o oligonucleótidos así se llaman que son pedacitos de DNA sintético que entonces van a hibridar a los lados de la región que queremos amplificar en este caso están representados aquí de color azul y nuestro DNA de color negro aquí está representada la DNA polimerasa que va a estar ahí mismo en la reacción dijimos que en el tubito metíamos todo esto y resulta que en un primer ciclo cuando vamos elevando la temperatura el DNA dijimos que se empieza a desnaturalizar o sea los puentes de hidrógeno se empiezan a romper se rompen esos puentes de hidrógeno y las dos cadenas se separan cuando se separan y después entonces bajamos la temperatura el DNA complementario se va a empezar a unir en este caso como va a haber unas moléculas pequeñas que son los primers y van a estar a mayor concentración que la cadena complementaria original entonces al azar se van a estar uniendo primers por probabilidad que van a tener una probabilidad muy alta se va a unir el primer cuando nosotros bajamos la temperatura entonces desnaturalizamos subimos la temperatura y se separan estas dos cadenas bajamos un poco la temperatura y se van a empezar a unir y lo que se une porque va a estar en mayor cantidad van a ser los primers una vez unidos los primers les había comentado yo la clase pasada que la polimerasa necesita un pedacito de DNA de doble cadena para empezar a sintetizar nuevo DNA entonces una vez que se une la polimerasa y que subimos la temperatura a la temperatura que funciona la polimerasa se activa entonces se activa la polimerasa y empieza a sintetizar y sintetiza nuevo DNA aquí en este caso se está representando de color rojo el nuevo DNA sintetizado termina de sintetizar y el programa está diseñado en el termociclador para que vuelva a subir la temperatura esto sería un ciclo y empezaría un siguiente ciclo entonces en el siguiente ciclo se vuelve a subir la temperatura y se separan ahora las dos cadenas en este caso la negra sería la original y la sintetizada sería la de color rojo y va a pasar exactamente lo mismo vamos a bajar un poco la temperatura y se vuelven a pegar otra vez los primers en este caso de color azul se pegan y la polimerasa vuelve a empezar a sintetizar se sube un poco la temperatura empieza a sintetizar la polimerasa y tenemos unas nuevas cadenas a partir de una sola cadena en un primer ciclo tenemos dos cadenas o dos moléculas de DNA de doble cadena en un siguiente ciclo tenemos de cada una de ellas otras dos entonces por ejemplo aquí en un primer ciclo tenemos dos moléculas de un siguiente ciclo ya tenemos cuatro moléculas y así sucesivamente duda de esto ¿se podría decir que serían como los alelos que nos estaba explicando solamente que se copian en varias veces? sí no necesariamente aquí cuando hablamos de alelos me refiero yo a las copias de un gen entonces les comentaba yo de esos 20.000 genes tenemos dos copias una materna y otra paterna están en cromosomas diferentes aquí el DNA es de una sola cadena entonces si yo les digo que esta es una sola molécula de DNA o un solo gen pues en realidad es la cadena complementaria de ese mismo gen entonces esto sería un solo alelo no sé si me di a entender creo que sí que solamente viene de una sola persona ajá pero cuando nosotros tomamos una muestra de sangre en realidad vamos a partir de miles de copias que tenemos y de hecho están los dos alelos involucrados entonces de hecho vamos a ver que cuando amplificamos por PCR estamos amplificando ambos alelos ahora que veamos la secuenciación vamos a ver que cuando secuenciamos en realidad secuenciamos ambas copias del gen ambos alelos tanto el materno como el paterno lo estamos secuenciando al mismo tiempo y de hecho no podemos distinguir cuál de las dos copias pudiera tener alguna variante perdón si entendieron la pregunta de su compañera si quedó claro todo bueno doctor entonces solamente lo que se hace es aumentar temperatura bajar temperatura aumentar temperatura así nada más es ese proceso con todos los en los micro en las micro pipetas dijo en el microtubo en el tubito metemos todo lo que les comenté al principio todos estos componentes y ya pues ahora sí en el termociclador únicamente va a estar variando las temperaturas y al final de todos los ciclos vamos a sacar ese tubito y va a contener millones de copias del fragmento que queríamos amplificar y eso lo bueno por así decirlo la el segmento que queremos ampliar es con la con el software que nos enseñó o sea con la siguiente diapositiva sí o sea ya está se conocen ya las secuencias de los genes entonces pues aquí nada más se pone la secuencia y ya podemos diseñar esos oligonucleótidos ok gracias hay un determinado número en los ciclos o es solo determinado el software ahorita vamos a ver sí en general hay condiciones estándares del termociclador ¿no? y si nosotros nos pasamos de esos ciclos pues se van a acabar los consumibles digamos en esta reacción que estamos metiendo pues tiene cierto número de nucleótidos y aquí viene a 10 milimolar de nucleótidos ¿no? conforme cada ciclo pues se van utilizando estos nucleótidos para irse incorporando en las cadenas que estamos sintetizando en algún punto pues se terminan estos nucleótidos ¿no? y también en algún punto ya la polimerasa ya no ya no empieza a sintetizar tanto tienen que estar a estas concentraciones y sí no puede ser infinito que estemos sintetizando nuevo porque se acaban todos estos reactivos pero si ponemos menos reactivos también no funciona entonces sí hay un equilibrio entre el número de ciclos y la cantidad de los reactivos gracias bien nada y bueno ese DNA ya que está lo tenemos en muchas copias no sé si alguien ha visto alguna vez una imagen de esto que representan que es el DNA y pues sí en realidad sí estamos viendo aquí DNA este DNA lo estamos marcando con alguna molécula que puede ser bromuro de tidio por ejemplo y con eso ya podemos ver nosotros estas bandas estas bandas a que corresponden bueno resulta que hay una técnica que se llama electroforesis del DNA en donde en un gel que puede estar hecho de acrilamida o de agarosa que digamos que es como una gelatina de hecho se prepara como una gelatina la agarosa se pone agua con la agarosa se calienta y se disuelve después conforme se va enfriando se va solidificando y se va formando como una gelatina entonces aquí se pone un peine que es un bueno como de plástico que contiene dientes para formar estos pocitos estos pocitos nos van a servir para poner ahí las muestras aquí después de una PCR se puede poner el producto de PCR en nuestros pocitos y una cámara electroforesis que contiene un buffer que permite que corra la electricidad por ahí entonces vamos a poder separar estas moléculas de DNA se le aplica una carga el DNA no sé si alguien sepa que carga tiene negativa por las proteínas no bueno aquí no tiene proteínas en realidad por los grupos fosfato por los grupos fosfato sí entonces eso va a permitir que el DNA tenga carga negativa y cuando nosotros ponemos una carga positiva el DNA va a migrar por carga negativo con positivo se atraen entonces va a ir corriendo nuestra muestra si nosotros amplificamos un fragmento que tiene cierto tamaño y otro fragmento que tiene un tamaño mucho más grande el que es más pequeño va a correr más rápido que el que está más grande y por eso al final vamos a tener un patrón de bandas de diferente tamaño y estos tamaños están en pares de bases por aquí se puede correr en un carril un DNA con tamaños ya conocidos que le llamamos escalera o sería un control para saber los tamaños de pares de bases de cada una de estas moléculas y en eso consiste la electroforesis ahorita vamos a ver aplicaciones y ya les va a quedar más claro pero no sé si se entendió este principio ¿para qué quisiéramos nosotros correr un DNA? para compararlo con otro para compararlo con otro para ver si está presente o si está ausente o después se puede amplificar mucho un pedacito se puede cortar esta banda y extraer ahora el DNA que está en esta banda y lo podemos clonar o hacer otras cosas clonar quiere decir insertar en por ejemplo en bacterias para que lo empiecen a reproducir justo ese pedacito de DNA o generar una proteína que las bacterias produzcan una proteína se le mete este gen por ejemplo ¿como los bacteriógrafos? pues hay muchas bacterias diferentes los bacteriógrafos son otra cosa aquí son bacterias perdón o los plásmidos o esos son otros ajá los plásmidos son de DNA circular y sirven para insertarse las bacterias y las bacterias empiecen a producir cosas después vamos a ver un poco aquí nosotros podemos amplificar mucho un DNA o un fragmento pequeñito de DNA y insertarlo en un plásmido para que ese plásmido lo metamos a las bacterias y produzcan una proteína si han escuchado hablar de las proteínas recombinantes nosotros podemos hacer que las bacterias produzcan insulina humana ¿por qué? porque le metemos el gen de la insulina a las bacterias ¿no? y ¿cómo hacemos eso? pues amplificamos el gen de la insulina muchas veces por PCR y después se le inserta a un plásmido que es otra molécula más grande de DNA que puede ser introducido a las bacterias y las bacterias se le pueden pasar de una sola bacteria a las siguientes generaciones de bacterias doctor una pregunta ¿sí? ahora por ejemplo la vacuna de Pfizer esta que es de ARN mensajero ahí esa secuencia donde la o sea ¿cómo la la agarraron? o sea que pues al final el RNA está muy inestable ¿cómo cómo si la mantuvieron para que la pudieran meter a la célula ¿no? bueno porque no no creo no la pusieron a bacteria como las otras o en el virus como tal ¿cómo funciona el asunto? ah bien hay unas bueno hay unas moléculas que son de grasa que permiten que nosotros podamos insertar DNA dentro de ellas y que en cuanto llegan con otras células se fusionan con la membrana plasmática y entonces pueden insertar todo su DNA ¿no? se conocen como liposomas entonces en realidad se puede encapsular tanto DNA o RNA fácilmente con esos liposomas nada más se pone en lugar y solito se introduce el DNA o el RNA a esas moléculas y también entonces bueno esa es una parte y también se le puede introducir el DNA a los virus los virus de hecho como se conocen las secuencias es ya más fácil generar el virus completo insertándolo dentro de bacterias o dentro de otras células entonces pues existen ya plasmidos es que después vamos a ver estos conceptos los plasmidos pues les digo son DNA circular pero contienen digamos diferentes regiones funcionales o diferentes genes para que me entiendan de esos genes entonces está el gen para producir la cápside del virus ¿no? entonces está el gen para producir la cápside está el gen en donde se está metiendo la secuencia de RNA que queremos que se sintetice está dentro de ese mismo plasmido la secuencia de que se forme todos los genes del virus y entonces pues en una sola célula se pueden insertar tres plasmidos en donde uno tenga la estructura del virus en otro tenga lo que le queremos meter al virus en otro tenga otros genes que le queremos meter también al virus y entonces ya dentro de la célula se va a ensamblar todo el virus al final se va a morir esa célula pero vamos a tener miles de partículas del virus que ya tienen el DNA o el RNA que nosotros queremos que se utilice entonces los virus son como también unas maquinitas en donde en donde podemos hacer muchas funciones e introducir esos DNA o esos RNA a otras células cuando las infecten a lo mejor es muy pronto después a lo mejor podemos retomar estos temas y nos quedan más claros ahorita con esta PCR nada más quiero que vean que amplificamos DNA ¿para qué? pues va a tener muchas aplicaciones poder amplificar un fragmento de DNA bien entonces esto es PCR y esto es electroforesis ¿no? son dos cosas diferentes entonces en la PCR lo único que consiste es amplificar este fragmento de DNA muchas veces o sea generar muchas copias del mismo fragmento y en el caso de la electroforesis pues nada más separar por carga ¿no? electroforesis separar por carga en este caso carga eléctrica pero nos ayuda a separar por tamaños entonces en este gel se cargan con esta micropipeta los productos de PCR y los podemos separar bien aquí entonces está visto desde un digamos desde el lado estamos viendo aquí el buffer tiene electrones que lo hacen negativo y positivo estamos aplicando la corriente eléctrica y si esto lo estuviéramos viendo del lado un solo gel este de aquí que lo estemos viendo desde una superficie de un lado estaríamos viendo el pozo en donde se pone ahí el fragmento de DNA que ya contiene diferentes tamaños y por carga entonces se va a separar a lo largo del gel va a haber algunos fragmentos pequeñitos que van a migrar más rápido y los grandes se van a mantener al principio de gel van a migrar con menor velocidad ¿dudas hasta aquí? ¿no? bien entonces podríamos decir que la electroforesis complementaría la PCR es que depende de para qué queramos usar la PCR en este caso la electroforesis nos va a servir para ver los fragmentos de DNA y para separarlos ¿en qué otra cosa podríamos utilizar la PCR además de la electroforesis doctor? ahorita vamos a ver pues nos va a servir para secuenciar para saber la secuencia de un gen gracias doctor ¿de qué? entonces aquí hay algunas aplicaciones de PCR pues clonación de un gen construcciones de plásmidos mutagénesis in vitro que queramos nosotros hacer justo un cambio en una sola letra lo podemos hacer con PCR corte y ligación de fragmentos de ADN construcción de genes secuencias sintéticas ver la expresión de algunos genes con una técnica que se llama RT-PCR nos va a servir para diagnóstico de enfermedades genéticas o diagnóstico de enfermedades infecciosas identificación por ejemplo de individuos nos va a servir aplicaciones forenses también como vamos a ver ahorita bien y este es un video de PCR nada más para que tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo en una PCR cambiar al puntero bueno se dan cuenta que esta es una molécula de DNA que de hecho es la que queremos amplificar cuando aumentamos la temperatura entonces las dos cadenas se van a separar porque se van a ir perdiendo los puentes de hidrógeno subimos la temperatura en este caso a 95 grados y están separadas las dos cadenas cuando se baja la temperatura entonces dijimos que el DNA se vuelve a alinear en este caso estos fragmentos de DNA sintético que son los primers se están uniendo por complementaridad a la cadena digamos molde en este caso se sube la temperatura y la polimerasa a partir de DNA de doble cadena va a empezar a sintetizar nuevo DNA entonces a esta temperatura de 72 grados digamos esta activa la polimerasa y sintetiza una nueva cadena ese sería un ciclo en el siguiente ciclo se sube la temperatura se separan las dos cadenas se baja la temperatura se sube otra vez se alinean los oligonucleótidos y otra vez la polimerasa empieza a sintetizar una nueva cadena y así sucesivamente ya en algún punto pues se va cortando también el fragmento que estamos amplificando y ya la mayoría por mucho de las copias pues van a ser del tamaño esperado para lo que se sintetizó ese DNA bien ¿alguna duda? una pregunta ¿qué tan pequeña debe ser la muestra o qué tan conservada debe estar para que se pueda realizar un PCR? por ejemplo si queremos sacar una muestra de un incendio o algo así por aplicación fórense pues con que haya una sola molécula de DNA al final de los ciclos vamos a tener miles o millones de moléculas ¿no? pues con que haya una en realidad teóricamente tendría que amplificar ok gracias no de que y de hecho si si nosotros decimos bueno queremos amplificar un una partecita de un gen tan solo de una célula ¿cuántas copias habría? ¿cómo? por ejemplo de aquí de este video te dan de cuenta que era el exón 1 de de un gen estamos bien amplificando un pedacito de un gen ¿no? el exón 1 entonces de ese gen en una sola célula ¿cuántas copias habría de esta molécula? ¿dos? ajá dos ¿no? una copia materna y otra paterna entonces con que haya una sola célula que ya no esté viva que haya dejado su DNA por ejemplo en esto que les comentaba de un incendio que que entonces tomamos ahí una muestra biológica y extraemos DNA con que extraigamos y tengamos de una sola célula tendríamos dos copias y amplificaríamos millones después de una PCR en realidad pues obtenemos muchas copias de DNA porque son de muchas células ¿no? cuando tomamos por ejemplo de mucosa oral pues son muchas células y tenemos cuando extraemos el DNA pues muchas moléculas iniciales pero de ambos alelos ¿no? de la copia materna y la paterna que cada uno de esos pues viene en una sola célula ¿sí me di a entender? Sí, gracias Sí, está muy bien ¿es cierto eso de que por decir con el dinosaurio a partir de los fósiles de los mosquitos que habían chupado sangre del dinosaurio ¿se puede obtener la secuencia del dinosaurio o eso no es verdad? Sí pero está difícil porque ahí digamos es genoma completo ¿no? aquí este es un pedacito de DNA en el otro es un genoma completo y el hecho de que haya pasado tantos años y tantas condiciones pues ese DNA va a estar degradado ¿a qué nos referimos a que va a estar degradado? a que va a estar roto en muchos sitios entonces entonces si nosotros viéramos todo el genoma completo veríamos que entonces está roto en muchos sitios pero a lo mejor en una célula está roto en ciertos puntos en otra célula en otros puntos y así entonces pues se necesita un DNA que esté lo más conservado posible y que se vaya reconstruyendo entonces pues a lo mejor obtenemos algunos fragmentitos y de ahí reconstruimos una secuencia de otros fragmentos otras secuencias entonces en algún momento tal vez sí se va a poder armar toda la secuencia de un genoma ¿no? digo es más fácil en el mamut porque ese puede ser que estuvo congelado y son muchísimos años menos ¿no? que un dinosaurio ¿no? ¿sí? Ah, perdón perdón también ¿se le puede rellenar esos huecos que dice que está degradado con material genético de otras especies que actualmente existen? Sí no tanto con el material genético sino con las secuencias que ya sabemos que existen ¿no? entonces por ejemplo del mamut pues se compara con la de un elefante y a lo mejor se pueden llenar esos huecos ¿entonces si es probable hacer un dinosaurio o no? Ajá pues te comento entonces pues depende de de que tanto el DNA esté conservado ¿no? Entonces si alguien por ahí encuentra si un DNA totalmente conservado pues sí se va a poder realizar Gracias Doctor O sea lo del mamut si está el proyecto en algún punto sí se va a realizar Doctor una pregunta cuando hicimos más o menos la presentación nos puso una imagen que el simio a este o sea su germán casi 99% de que somos iguales ¿cuánto sería el porcentaje o qué tan similar sería el de un animal hace tanto tiempo al de nosotros ahorita o el de algún animal será muy parecido Ah, bien Pues está interesante tu pregunta pues no no podría decirte un número exacto pero pero seguramente es más ciento o sea todo esto de que compartimos pues dos ojos dos orejas órganos internos iguales o sea hígado pulmones todo eso pues hace suponer que estamos compartiendo muchísimo material genético o sea ¿por qué? porque tenemos un ancestro en común a lo mejor ya muy muy lejano pero pues sí existió Ok, gracias No, de qué Para el material genético ¿es mejor conservarse en hielo o en ámbar? Bueno por la teoría igual del dinosaurio No, en hielo Ok, gracias O sea en hielo nuestros los productos de PCR se pueden mantener a cuatro grados centígrados que sería la temperatura de un congelador bueno de un refrigerador a cuatro grados y pues ahí se mantiene mucho tiempo ¿no? sin que se esté degradando el DNA se puede meter a un congelador que digamos que está a menos veinte grados y durar años o se puede meter a un ultracongelador que está a menos ochenta grados y todavía durar no sé mucho ¿no? mientras esté a menos ochenta ahí va a estar conservado ese DNA o en nitrógeno líquido igual que está a temperaturas muy bajas igual casi a menos ochenta no sé cuánto está igual se va a conservar mientras esté a esa temperatura ok muchas gracias ¿de qué? bien bueno ¿dudas con la PCR? no doctor no nadie porque se empieza a complicar todo bien entonces vamos a ver una variante de PCR que es la PCR tiempo real entonces en la PCR tiempo real es prácticamente lo mismo existe una polimerasa existen los oligonucleótidos o primers y también las condiciones de temperatura pero aquí una de las ondas que va a ser diferente va a tener una molécula que la vamos a llamar reportera y otra molécula que le vamos a llamar quencher que digamos que va a opacar a la molécula reportera en este caso la molécula reportera tiene fluorescencia y va a brillar aquí está representada en color verde y brilla por sí sola pero cuando el quencher está unido a la molécula reportera o está muy cercana no brilla está apagado es cuando se está sintetizando una nueva molécula y se y esta sonda que contiene el gen o bueno la molécula reportera y el quencher es rota cuando se está sintetizando nuevo DNA pues en algún punto va a liberar estas dos moléculas y va a permitir que se libere esta molécula que brilla y entonces va a brillar ese sería el principio no sé si se entendió esta sonda es de DNA sintético y está unido con esta molécula reportera y el quencher así se manda a diseñar por ejemplo yo diseño quiero saber de este gen la expresión o el número de moléculas ah bueno vamos a hacer de cuentas que es un gen de SARS-CoV-2 ¿no? del virus de COVID entonces aquí esta sonda está diseñada para que se una por complementaridad a un gen del virus el virus es de RNA pero vamos a ver que lo podemos convertir a CDNA y analizar entonces diseñamos esta sonda que por complementaridad se va a unir a ese gen del virus esa sonda la mandamos a diseñar y vamos a pedir que le unan a todas las moléculas de la sonda una molécula reportera y otra molécula que es de quencher entonces cuando estamos metiendo la PCR y se están sintetizando nuevas cadenas vamos a ver que en algún punto esta sonda que se había unido por complementaridad a nuestro gen de interés pues se va a separar se va a desintegrar los nucleótidos que la componían y se va a liberar la molécula que es la reportera y va a generar una fluorescencia Doctor ¿esto el primer es diferente a esta molécula que lleva el reportero de quencher o es ese primer? aquí estamos usando los dos primers sería el forward que digamos que es el que va de 5' a 3' y el primer reverso o el reverse primer que va en el otro sentido entonces sintetiza en ambos pero aquí estamos diseñando una sonda que se va a unir digamos a la mitad de ese gen que queremos amplificar y entonces en cuanto va llegando la amplificación por la polimerasa de uno de los primers y lo libera es cuando tenemos una señal de fluorescencia entonces ¿qué diferencia del pasado? o sea solamente tomamos el cachito y es lo que hacemos en grande el otro era completamente todo el gen lo que hacíamos en grande ¿no? lo que amplificábamos no también era un pedacito o sea depende del tamaño que queremos amplificar digo no se amplifican tamaños muy grandes porque la polimerasa no puede amplificar tanto ¿no? y va a empezar a meter más errores nada más son pedacitos o sea si eso fuera un gen por PCR en realidad secuenciamos de fragmentitos de exones en exones aquí la diferencia con el otro es que estamos metiendo esta zona esta sonda que tiene un reportero y el quencher o sea lo demás sería prácticamente lo mismo ok si bien entonces el termociclador aquí va a ser un poco diferente porque va a tener una cámara que va a estar detectando la señal de fluorescencia aquí tiene unos filtros que permiten que se filtre digamos esa fluorescencia y la podamos detectar pero es igual en los termocicladores lo que tienen es aquí una placa donde se puede meter nuestros tubitos pequeñitos y esta placa puede subir la temperatura rápidamente o bajarla y se puede programar desde el mismo software del equipo entonces ahí se pueden programar los ciclos y esto sube la temperatura muy rápido y también tiene ventiladores y todo para enfriar y baja la temperatura rápido entonces lo que hace este equipo es que puede detectar con estos filtros que están aquí representados puede detectar la fluorescencia entonces cada vez que se libera una de estas moléculas va a emitir fluorescencia esa fluorescencia la vamos a detectar en el termociclador de tiempo real entonces para que nos quede todavía un poquito más claro aquí es un ejemplo para detectar un virus entonces aquí ahorita que está lo de SARS-CoV-2 pues se toma una muestra una sofaringia o orofaringia con un hisopo se pone en un medio de transporte viral en ese medio después se utiliza para extraer el RNA ¿cómo se extrae el RNA? pues se lisa todo lo que hay ahí en este caso queremos lizar al virus al lizar me refiero a destruir las cápsides y las en donde está contenido el RNA ese RNA en un ciclo inicial vamos a sintetizar el DNA que es complementario se llama CDNA entonces aquí utilizamos una enzima que es RNA polimerasa para sintetizar no perdón esta primera enzima es una retrotranscriptasa que nos va a servir para generar el DNA complementario entonces va a sintetizar a partir de una molécula de RNA va a sintetizar DNA por complementaridad y esto en un primer ciclo después de ese primer ciclo ya lo que tenemos es CDNA ese CDNA ya con la polimerasa que es la misma de la PCR de hecho se llama TAC polimerasa esa polimerasa entonces va a permitir sintetizar varias moléculas de DNA ¿no? se pone por ahí esta sonda que les comentaba que tiene una unidad de florescencia o gen o reportera una molécula reportera y uno que es se le dice quencher ¿no? que está inhibiendo a la molécula reportera en cuanto pasa la DNA polimerasa y sintetiza una nueva cadena va a liberar esta molécula de florescencia y vamos a tener una señal de florescencia ¿no? y por ejemplo aquí tenemos millones de copias después de 40 a 50 ciclos y vamos a tener cierta cantidad de florescencia en cada uno de los ciclos la vamos a estar detectando con este equipo que se llama termociclador de tiempo real y lo que nos va a dar es una gráfica en cada ciclo detecta la florescencia entonces hace un ciclo toma una fotografía detecta la florescencia y nos la marca aquí al siguiente ciclo toma otra fotografía y nos detecta la florescencia del siguiente ciclo y así sucesivamente y vamos a tener esta gráfica aquí está otra vez a los 10 ciclos pues a lo mejor hay poquita florescencia pero ya después de ciertos ciclos o sea cuando hacemos la PCR después de cada ciclo es exponencial o sea al principio en un ciclo tenemos de una molécula tenemos dos luego en el siguiente ciclo de esas dos pues tenemos lo doble y así sucesivamente entonces al final de unos ciclos tenemos millones de copias lo que hace aquí en este equipo es detectar los niveles de florescencia en cada uno de los ciclos ¿se entendió esto? ¿y de dónde se saca la transcriptasa inversa? ¿se se sintetiza o se obtiene de otro virus? sí ya por ejemplo las polimerasas nuevas estas TAC polimerasas ya son sintetizadas ¿cómo se sintetizan? igual se conoce la secuencia al final de cuentas son proteínas son enzimas pero son proteínas ¿no? están codificadas dentro de un DNA entonces por ejemplo la TAC polimerasa pues ya no se tienen que cultivar estos estos microorganismos que les decía que la contenían sino que ahora ya se conoce toda su secuencia y entonces se pueden clonar ¿no? se mete en otras bacterias E.coli por ejemplo pues se conoce muy bien y es la que se utiliza para sintetizar nuevas cosas o para clonar entonces pues ya nada más se le mete las instrucciones a la E.coli en forma de plasmidos para que sinteticen las polimerasas ¿no? y ya incluso se hacen modificaciones a la secuencia para generar mejores polimerasas pero pues ya son digamos sintetizadas o se generan por por DNA recombinante Doc y estas enzimas tienen un tiempo de vida útil es decir o sea me imagino que se compra ¿no? a la marca que las haga o a la moratulia sí pues tienen fecha de caducidad igual y también la tienes que mantener a cierta temperatura si si la dejas en temperaturas altas pues a lo mejor después ya no va a funcionar entonces en general todos los reactivos de biología molecular pues van a cierta temperatura a 4 o a menos 20 grados se mantienen ¿y cómo vienen? o sea es un tubo es un tubito haz de cuenta que este tubito que está aquí te venden así y te venden la polimerasa otro tubito igual y te venden el buffer con magnesio otro tubito igual y vienen los primers los primers también se mandaron a sintetizar y así en otro tubito tienes también el DNA entonces al final mezclas tubitos tú en realidad lo que ves es líquidos transparentes agüita que estás mezclando pero pues son todos los componentes entonces en el tubo ese que comenta viene la enzima con un vehículo o sea algo para que se pueda mezclar con buffers todo está en buffer gracias doctor entonces ahorita por lo mismo del COVID la que se está empleando es este tipo de prueba esta en específico esta que se llama QRT-PCR y vamos a ver que es cuantitativa entonces dependiendo del número de ciclos vamos a tener cierta fluorescencia entonces una muestra negativa pues no amplificaría nada y no tendríamos fluorescencia y esa sería una PCR negativa una PCR positiva pues tendríamos alguna de estas curvas entonces esa misma prueba viene con varios controles amplifica tanto un DNA humano como el DNA del virus dentro de COVID de SARS-CoV-2 entonces podemos saber comparando entre la gráfica del DNA control pues aquí que ya sabemos que este azul es un DNA control interno de la reacción y el verde es un DNA que va a amplificar porque es un gen humano cuando nosotros tomamos una muestra anasofaringia pues en realidad hay células humanas porque se descaman del epitelio de la mucosa y y también si estuviera infectada esa persona pues tendría el virus se hagan de cuenta que esta que está en color rojo sería la curva de un gen del virus y la verde la curva de un gen humano y la azul de un gen que está que viene dentro del kit de PCR que sería algo que ya está controlado y sabemos cuánto es el número de moléculas que hay entonces dependiendo de cómo se comporta esta curva por los niveles de fluorescencia podemos saber los niveles también del virus o la carga viral entonces por ejemplo si si tuviéramos una curva muy hacia la derecha quiere decir que necesitamos más ciclos para tener esa curva entonces quiere decir que hay menos virus si tenemos una curva más hacia la izquierda con menor ciclos tenemos mucha fluorescencia y podemos saber entonces que hay más carga viral del virus con respecto a los controles no sé si me di a explicar entonces con con esta técnica de QRT-PCR que se utiliza por ejemplo para SARS-CoV-2 podemos saber también la cantidad de virus y podemos saber si hay una carga viral alta baja o poca o es negativa que dependiendo del ciclo o del número del día de la infección pues vamos a ver que hay cargas menores o la carga viral más alta o si de plano es negativa y es muy sensible o sea vemos que entonces con que haya unas pocas copias del virus o sea por ejemplo estos kits para SARS-CoV-2 pues con 10 copias del virus que pueden detectar que es positiva o sea porque la PCR les digo es muy sensible ¿Dudas? Creo que no ¿No? Bien Creo que no Entonces hay moléculas que se pueden unir al DNA y con eso lo podemos visualizar ¿No? Les comentaba yo de de la electroforesis en donde podemos ver estas banditas entonces hay moléculas que combinamos nosotros con nuestro producto de amplificación de PCR y hacemos que entonces se pueda visualizar ese DNA Entonces aquí con una lámpara ultravioleta podemos ver que el bromuro de tidio brilla de este color y entonces podemos ver fácilmente los pedacitos de DNA amplificados ¿No? Esto en el caso de la electroforesis y uno de esos componentes pues es el bromuro de tidio se puede meter al DNA se intercala dentro del DNA y entonces va a permitir que con fluorescencia con rayos ultravioleta pues brille ese DNA Bien ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a ver ya algunos ejemplos para que veamos que esto tiene alguna aplicación Yo tengo una duda en cuanto a esta parte de bueno no sé si ahorita lo comenté pero pues en el caso a lo mejor de una violación o un robo o algo por el estilo se obtiene el material genético de la siempre y cuando haya una muestra ¿No? Pero o sea se tiene que haber uno o varios sospechosos que cometieron el siniestro ¿No? O sea no es como que o sea y con esos sospechosos se les hace la prueba de nuevo y se compara y si es similar pues es el culpable ¿No? O igual pero si no existe ningún sospechoso o pues no se puede saber ¿No? Ajá pero ya está esa información en cuanto haya alguien otro sospechoso o detengan a alguien pues se puede comparar con esa información o sea lo que vamos a obtener es un perfil genético ahorita lo vamos a ver cuando veamos las pruebas de paternidad o sea con ese perfil lo podemos incluso comparar digo en Estados Unidos por ejemplo pues tienen bases de datos de de todas las personas que que a lo mejor pasan por un proceso legal de este tipo y pues ya tienen su DNA entonces obtienen algo y comparan ese DNA con esa base de datos y pues ahí a lo mejor es más fácil identificar aquí en México tal vez se compara ese DNA con sí también existen bases de datos pero así como dices o sea si hay un sospechoso es más fácil se saca su perfil genético y por decir cuando alguien muere quemado o algo así calcinado ¿cómo se obtiene ese material? pues el DNA entre allá también está en los huesos entonces por ejemplo de los dientes o sea los dientes para que se queme un diente es muy complicado ¿no? o sea para que quede totalmente calcinado pues tiene que ser por ejemplo cuando incineran un cuerpo para bueno ya de esto funerario entonces cuando entregan las cenizas pues ahí sí calcinan todo pero esa temperatura es muy muy alta en un incendio pues no no alcanza esas temperaturas entonces pues los dientes o cualquier resto de hueso puede tener DNA a lo mejor sí fragmentado pero como vamos a ver para la prueba de paternidad o para obtener un perfil genético solamente requerimos pedacitos muy específicos de algunos de algunas regiones que les vamos a llamar marcadores y para que se obtenga la muestra de un pelo ¿tiene que ser forzosamente con el folículo piloso o puede ser sin el folículo? tiene que ser con el folículo gracias ¿de qué? ¿por qué? porque en el folículo están las células vivas no tienen el DNA degradado ya en el resto del cabello esas células pues ya tienen muchos años incluso y tienen el DNA ya muy degradado entonces en general no amplifica entonces de hecho tienen que ser cabellos arrancados y como 10 cabellos arrancados para obtener un buen DNA bien bueno vamos a ver algunas aplicaciones aquí está representado el cromosoma Y el cromosoma Y tiene unas regiones que se llaman AZF que se llaman así por asospermia entonces hay pacientes que tienen asospermia o sea que tienen pocos espermatozoides o que no producen espermatozoides y resulta que tienen una delesión en alguna de estas regiones son genes que tienen que ver con espermatogénesis entonces hay una prueba que nos sirve para amplificar cada una de estas regiones y poder determinar si están presentes o ausentes al igual que unos genes que se llaman SRY ese gen SRY que después lo vamos a ver cuando veamos trastornos de diferenciación sexual pues es importante es el que determina que alguien que se está formando un embrión se diferencie hacia masculino o hacia femenino en presencia de SRY se diferencia hacia masculino y en esta técnica pues amplificamos esas regiones con diferentes tamaños para poder determinar si están presentes o no están presentes y se hacen habíamos visto PCR punto final aquí es una variante que se llama PCR multiplex en la PCR multiplex en un solo tubito se están metiendo oligos para diferentes regiones pues por ejemplo aquí en esta PCR que es la A se está metiendo para un gen que se llama DAX1 para un gen que se llama SRY todo eso en un solo tubito igual en esta otra PCR multiplex se meten para otros para otros genes en un solo tubito y aquí otra PCR serían tres PCRs multiplex y estamos viendo diferentes genes pues aquí un caso de asospermia en donde tenemos el DNA marcador que les comentaba yo es un DNA que ya se sabe de los tamaños se hagan de cuenta que este es un gel se pone en este postito el DNA marcador que es la escalera o digamos el DNA control para saber los tamaños aquí estas que brillan más y el patrón que tienen podemos saber ah bueno esta banda es de 300 pares de bases este es de 700 pares de bases y este es de 100 pares de bases o sea que estamos metiendo el DNA de un paciente el DNA control de alguien que ya sabemos que tiene todas esas regiones y un control negativo que en este caso podría ser el de el de una mujer y una reacción blanco ¿no? para ver que esta reacción pues no está contaminada con con DNA cuando se trabaja DNA es fácil que se contamine con DNA algún reactivo entonces en este caso para esta reacción multiplex A dijimos dijimos que estamos amplificando estos genes o regiones que están dentro de estos genes y que nos van a dar un producto de un tamaño de pares de bases ya esperado ¿no? aquí 531 pares de bases 400 340 228 196 y 124 entonces estos mismos regiones que estamos amplificando tenemos ya un tamaño esperado en base a lo que se diseñó de los de los primers y cuando acaba la PCR y hacemos la electroforesis podemos ver que amplificaron estas mismas regiones que les comenté en este paciente con respecto al control positivo pues tiene las mismas ¿no? el control negativo no las tiene y ya podemos decir ah bueno este paciente no tiene de lesión en ninguna de esas regiones para el multiplex A el multiplex B o sea otra reacción y el multiplex C no sé si se entiende dice amplificación de grupos de PCR multiplex para la detección de secuencias o marcadores del cromosoma Y la imagen muestra el ADN del paciente un ADN masculino control un ADN femenino que es el control negativo y una reacción blanco y pues ya estamos comparando que lo que amplificó en el paciente pues sean las mismas bandas que amplifican en el control positivo ¿se entiende? Doctor y si tuviera de lesión ¿cómo se vería en el paciente? ¿se verían espacios en blanco? Ajá bueno sí pues no como tal de color blanco sino veríamos que no está presente la banda Ajá Ander Exactamente Sí Muy bien ¿se entendió? Digo esto aquí nada más les pongo este ejemplo para que veamos que podemos entonces ver también de lesiones ¿no? De lesiones se pierde un gen podemos ver aquí si se perdió o no se perdió fácilmente Doc y en estos casos de las pruebas de paternidad ¿se pueden hacer intrauterinas o es necesario que nazca el producto para que se pueda efectuar? No pues sí se pueden realizar o sea en líquido amniótico en realidad hay células del bebé que se descaman de la piel y esas células pues contienen toda esa información genética ¿no? Entonces se puede obtener fácilmente un perfil genético Doc ¿y usted sabe algo de la implicación legal en cuanto a esto? O sea a partir pues en cualquier momento una en el caso a lo mejor un hombre puede pedir o solicitar una prueba de paternidad y no se puede negar en este caso pues la mamá a decir que no se la quiere hacer a su hijo porque está chiquito o algo así o no se puede negar eso Ahorita me recuerdas vamos a ver ahorita pruebas de paternidad y ya me comentan de las dudas de pruebas de paternidad pero pero recuérdame si no lo comento Bien bueno aquí nada más es para ver si amplificó o no amplificó ¿no? Entonces esta misma técnica de cuenta que la estamos aplicando para una paciente que tiene síndrome de Turner vamos a ver después síndrome de Turner pero es causado por una monosomía del cromosoma X o sea quiere decir que se perdió un cromosoma ¿no? un cromosoma sexual ¿y cuál se pierde el X o el Y? El X es mujer El Y se pierde ¿no? Ah bueno se puede perder entonces en realidad cualquiera de los dos ¿no? O sea el síndrome de Turner vemos pacientes mujeres ¿por qué? porque nada más tienen un cromosoma X ustedes recordarán 46XX sería lo normal en mujeres y 46XY lo normal en hombres pero estas pacientes que tienen síndrome de Turner tienen 45X solamente tienen un cromosoma sexual y es el cromosoma X todas son mujeres porque les comentaba yo hace ratito en el gen SRY está codificado para producir una proteína que es lo que hace que se diferencie hacia masculino y está presente en el cromosoma Y si no hay cromosoma Y no se va a diferenciar hacia masculino y se va a quedar como femenino entonces síndrome de Turner en general uno de los cariotipos más frecuentes en estas pacientes porque hay varios cariotipos que podemos ver que tienen alteración en los cromosomas sexuales pero de los más frecuentes sería 45X y sería entonces monosomía de cromosoma X y se está perdiendo un cromosoma pero no podemos saber entonces si se perdió un cromosoma X o si se perdió un cromosoma Y y resulta que la mayoría de estas pacientes son mosaico mosaico vamos a decir que tienen dos líneas celulares unas células con una línea celular y otras células con otra los pacientes que tienen síndrome de Turner pueden tener a lo mejor algunas células que si son 46XX o 46XY y hacemos esta técnica de PCR para amplificar genes que estén en el SRY entonces hagan de cuenta que aquí para esta paciente se está tratando de amplificar estas regiones aquí tenemos DNA de una persona masculino que si tiene cromosoma Y entonces esta técnica es para amplificar marcadores en el cromosoma Y es como la anterior que les presenté aquí está el control positivo que sería de un DNA masculino el control negativo de un DNA femenino y el control blanco y que es lo que estamos viendo aquí es positiva o negativa para secuencias del cromosoma Y negativa negativa no entonces no tiene estas secuencias del cromosoma Y tiene nada más la única banda que amplifica también en el control negativo y que sería un control pero es normal bien y en este caso positivo si lo ven todos este es el DNA de la paciente con síndrome de Turner este es un control positivo que es masculino y este es un control negativo y está amplificando estas regiones que están en el cromosoma Y ¿qué implicación tiene esto? bueno que esta paciente entonces en algunas células tiene el cromosoma Y ¿sí? ¿se entiende? sí ¿sí? bueno entonces ¿y para qué le hacemos esto a una paciente con síndrome de Turner? que bueno en el cariotipo que en realidad en el cariotipo nada más analizamos 30 células en esas 30 células se analizó y tenía nada más 45 cromosomas con un X bueno resulta que si una paciente que tiene síndrome de Turner tiene secuencias del Y positivas puede ser que tenga entonces células 46XY y lo peligroso es que en gónadas tenga 46XY porque esas pacientes que tienen secuencias del Y positivas y que tienen gónadas que no son funcionales ¿no? de por sí en síndrome de Turner vamos a ver cuando veamos síndrome de Turner que esas gónadas no son funcionales les llaman estrías gonadales porque no no llegaron a desarrollarse ovarios y entonces se detecta que tienen XY entonces hay que extraer las gónadas porque tienen riesgo de malignizarse y de desarrollar un tumor que se llama gonadoblastoma que digamos que es cáncer entonces este estudio se tiene que regresar a las pacientes que son 45X para saber si no tienen secuencias de XY porque si tienen secuencias de XY pues tienen que meter a operación lo más pronto posible ¿se entendió? sí muy bien bien entonces aquí estamos utilizando la PCR para saber si está presente o si no está presente en una región fácilmente ¿no? y vamos a tener otra técnica que es secuenciación en el caso de la secuenciación nosotros queremos saber cuál es letra por letra la secuencia de un gen y entonces una de las técnicas es secuenciación por Sanger ¿no? la describió Sanger en 1977 y pues le dieron el premio Nobel ¿no? por descubrir esta secuencia bueno por cierto le dio un premio Nobel por la secuenciación del DNA y la secuenciación de las proteínas o sea con su técnica él vio cómo secuenciar letra por letra de los nucleótidos de un gen y también aminoácido por aminoácido la secuencia de las proteínas y vamos a ver que se utilizan unas moléculas que son los didesoxinucleótidos que son los DNTPs entonces estas moléculas es en realidad lo que utiliza la célula para ir incorporando nucleótido por nucleótido ¿no? tienen el extremo tres prima y tienen uno H y permiten que se introduzca un nuevo nucleótido pero aquí vamos a ver que se están metiendo unos que se llaman dideoxinucleótidos estos serían los desoxinucleótidos que serían lo normal que se meten a PCR o lo normal que hay en la célula para sintetizar un nuevo DNA pero en esta reacción de secuenciación se van a incorporar unos que son dideoxinucleótidos le faltan dos oxígenos ¿no? aquí en lugar del OH libre tienen nada más un H ¿qué es lo que pasa con esta molécula? que no se puede meter al extremo tres prima un siguiente nucleótido y entonces cuando se incorpore un dideoxinucleótido en la reacción pues hasta ahí se va a detener esa reacción porque ya no se va a poder incorporar el siguiente nucleótido ¿se entendió esto del dideoxinucleótido? ¿no? sí doctor ¿sí? bien me dice cualquier persona que si alguien no lo entiende me dice a mí no me quedó muy claro lo del deoxinucleótido ah sí está bien o sea el el DNA de por sí no tiene un oxígeno aquí se llama desoxi ATP los nucleótidos que están presentes en este caso se van a utilizar otras moléculas que van a estar modificadas para perder este oxígeno habíamos dicho que en este OH se une el siguiente nucleótido cuando la polimerasa pasa y une este extremo 3' al 5' del siguiente nucleótido ¿no? con este OH2C entonces forma el enlace fosfodiéster y así sucesivamente para cada reacción y va incorporándose nucleótidos ¿no? a través de este OH en el extremo 3' habíamos dicho que la cadena crece de 5' a 3' porque está justo este 3' libre en donde permite la unión con el siguiente nucleótido entonces en estos didoxinucleótidos están modificados por ejemplo este es un didoxinucleótido de adenina que es ATP aquí le está faltando un oxígeno y entonces va a impedir que se una el siguiente nucleótido que se llaman didoxinucleótidos ¿sí? Sí, doctor Sí, ahorita vamos a ver para qué sirven entonces aquí estamos sintetizando a lo mejor una nueva cadena y se va a unir una adenina entonces esta adenina del siguiente nucleótido se va a incorporar con una reacción que ocurre entre este OH y el grupo trifosfato ¿no? del nucleótido entonces lo normal es que ocurre esta reacción y entonces se une ya aquí de este extremo tres prima al extremo cinco prima del siguiente nucleótido y ya por eso la cadena va creciendo de cinco prima al tres prima lo que va a suceder con estos didoxinucleótidos es que no tienen este OH entonces en cuanto se incorporó este didoxinucleótido de citosina y se iba a incorporar ahora el siguiente nucleótido que era una adenina ya no se puede incorporar porque falta este oxígeno y hasta ahí se va a terminar esa reacción de amplificación entonces estábamos amplificando pero se incorporó esta citosina y ya impide que se vuelva a incorporar los siguientes nucleótidos hasta ahí se detiene ¿sí? ¿se entendió esto entonces? el didoxinucleótido que es el que le falta el oxígeno va a impedir que se una el siguiente nucleótido o sea hasta ahí se va a acabar la reacción bien entonces ¿cómo podemos saber entonces la secuencia de un fragmento de DNA? entonces hagan de cuenta que esta es una reacción de PCR tenemos nuestra secuencia inicial que es la que queremos amplificar entonces conforme van a ocurrir los ciclos perdón a la persona que descubrió la PCR o que la diseñó también obviamente le dio un premio Nobel ¿no? bien les digo esto porque entonces son técnicas ingeniosas entonces lo que hace en la secuenciación es amplificar igual este primer fragmento pero en la reacción de secuenciación están incorporados a ver un tantito ya perdón aquí están incorporados adeninas con didoxinucleótidos en otro tubito están amplificando igual como si fuera PCR pero con didoxinucleótidos de citocinas de guaninas y de timinas ¿no? aquí serían cuatro tubitos diferentes en donde estamos haciendo una PCR parecida para amplificar y estamos metiendo didoxinucleótidos a cada una de esas reacciones o sea si lleva todo lo que tiene que llevar la PCR los DNTPs y los primers y todo pero estamos incorporando didoxinucleótidos de adenina ¿qué va a ocurrir cuando esté sintetizándose estas cadenas? pues que en algún momento se unió una adenina y se va a interrumpir ahí por ejemplo aquí hay una adenina y aquí se interrumpió ya no se puede sintetizar entonces vamos a tener muchas copias pero nada más de este tamaño en otra oportunidad esa molécula sí se unió una adenina normal pero más adelante había otra adenina y se incorporó una adenina con didoxinucleótido y hasta ahí se detuvo la reacción y y otra de las moléculas sí incorporó una adenina normal pero en la siguiente era otra adenina y ahí incorporó un didoxinucleótido esto es al azar entonces se incorporó el didoxinucleótido y hasta ahí se detuvo y luego esa reacción continuó y hasta acá se incorporó otra adenina y más adelante otra y por eso tenemos diferentes tamaños en donde se incorporó una adenina con didoxinucleótido y hasta ahí se paró esa reacción y tenemos ese fragmento de ese tamaño ¿se entendió? ¿sí doctor? sí y por ejemplo en otro tubito hicimos una PCR igual pero ahora le pusimos didoxinucleótidos para citocina y entonces la reacción se terminó en donde acababan diferentes citocinas y por eso sabemos que ahí el último nucleótido es un didoxinucleótido de citocina aquí igual para guaninas y para timinas y entonces podemos ver aquí la secuencia en realidad de este fragmento ¿cuál sería la secuencia de este fragmento? bueno si lo leemos de 5' a 3' que son digamos el fragmento más pequeñito en una electroforesis fue el que más corrió y el fragmento más grande fue el que se quedó hasta arriba ¿no? pues aquí veríamos que de esta misma molécula que estamos analizando y que le metimos didoxinucleótidos para adenina o para citocina o para guanina o para timina se detuvo en diferentes sitios la reacción podemos ver que la primera letra era una timina y la siguiente una guanina o sea lo estamos viendo por tamaños en la electroforesis podemos separar hasta una sola tamaño de un solo nucleótido entonces por eso podemos saber que aquí es timina guanina timina adenina citocina adenina adenina citocina timina ¿se entendió? estos también se meten al termociclador pero secuencias estas de didoxinucleótidos son como una especie de colones de término que van parando en cierto punto donde quieren la se va a interrumpir ahí la secuencia y luego sigue ¿no? bueno o sea continúa hasta que haya otra vez sí o sea esto es al final de varios ciclos entonces al final de varios ciclos pues tenemos todas estas cadenas interrumpidas y por eso cuando lo metemos en la electroforesis se van a separar cada uno de los tamaños en donde terminaba con esa letra ¿sí? ¿alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta? el fragmento más pequeño fue donde nada más o sea de nuestra cadena molde que queríamos amplificar pues solamente en una oportunidad se metió la timina de ideoxinucleotido y hasta ahí se acabó por eso sabemos que ese es el primer nucleotido pero más adelante pues tenemos la guanina y así sucesivamente ¿sí? bien entonces bueno ya no se hace así entonces esto fue como se hacía manualmente aquí de hecho eran para cuatro reacciones diferentes actualmente pues se utilizan floróforos o florocromos que permiten entonces darle un color a cada uno de los ideoxinucleotidos entonces esos ideoxinucleotidos vienen marcados con un florocromo y entonces cuando se le pasa un haz de luz fluorescente pues va a permitir que brille de cada uno de los colores aquí tenemos lo que les comenté de la secuenciación manual pues aquí por ejemplo en esta secuencia es timina timina luego el siguiente tamaño guanina el siguiente tamaño de adenina timina citosina adenina guanina guanina timina y en el automatizado pues se mete con un florocromo entonces podemos ver que en color azul está la citosina en color rojo la timina en color verde la adenina y en color amarillo la guanina entonces esto se puede meter combinado todo junto en una sola reacción de PCR y entonces donde se detenga pues vamos a ver el color bien bueno esto no bien entonces en un equipo de secuenciación automática pues en realidad es lo mismo que estamos viendo en el gel pero aquí tiene un tubito que es un tubito capilar que se le pone ahí un polímero ese polímero hagan de cuenta que es lo del gel y también tiene un buffer de ánodo y cátodo igual por carga vamos a estar migrando las moléculas las más pequeñas van a migrar primero y las más grandes se van a ir rezagando entonces el equipo tiene un láser que va a permitir que se excite el fluorocromo del bideóxido nucleotido el último que se quedó incorporado que es el que tiene ahí el marcaje y entonces va a permitir que haya una fluorescencia y tiene una unidad de detección que va a permitir entonces saber cuál es el fluorocromo que brilló digamos que tiene una cámara que detecta el color ¿se entendió? entonces conforme va pasando el tiempo y van migrando estas moléculas de DNA por la carga positiva que se le está aplicando pues van pasando por aquí los nucleótidos de cada tamaño y podemos saber cuál fue el último que se incorporó y por eso podemos tener una secuencia ya es secuenciación automática tipo Sanger y lo que nos da son estos electroferogramas o sea nos da el último nucleótido que se incorporó que venía marcado con fluorescencia y por eso puede detectar el color y automáticamente sabe que es una timina automáticamente sabe que es una venina una timina 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 y así sucesivamente ¿dudas? ¿no? bien no doctor bien entonces los picos que estamos viendo aquí corresponden entonces a la señal de fluorescencia de cada uno de los nucleótidos que se incorporaron y por eso podemos saber la secuencia si no hay dudas hasta aquí entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí déjenme verla ahora bien bueno tenemos 15 minutos aquí entonces tenemos una secuencia de de un gen y estamos analizando un polimorfismo que tiene nombre de letras y números entonces aquí podemos ver ah bueno les comentaba entonces que en la secuencia en realidad estamos amplificando con PCR y secuenciando los dos alelos ¿no? entonces lo vamos a ver también más adelante pero de una vez veamos que homocigoto es cuando los dos alelos son normales o bueno son el mismo más bien y heterocigoto cuando son diferentes ¿sí? ya tenemos claro entonces que es un alelo o sea por ejemplo si si el alelo de la mamá tiene esta secuencia exactamente y el alelo del papá tiene exactamente la misma secuencia vamos a decir que todas esas letras son homocigotas ¿no? esa persona es homocigota para cada uno de los nucleótidos de esa secuencia pero si el papá tiene una variante y la mamá no tiene esa variante vamos a decir que es heterocigoto entonces en este caso esta persona bueno a lo mejor este no era el mejor ejemplo aquí tenemos una adenina y una guanina en la misma persona ¿no? vemos un pico verde y un pico negro en la misma persona en esta posición esta persona para esta misma posición tiene solamente un pico verde y decimos entonces que es homocigoto para la letra esta otra persona tiene un solo pico de color verde si ustedes fijan lo demás de la secuencia es exactamente lo mismo pero aquí está variando esta persona tiene un pico verde y esta persona tiene un pico negro esta persona es homocigota para la letra y esta persona es homocigota para la letra y por ejemplo si este fuera la mamá que fuera homocigota para la letra y el papá homocigoto para la letra y ellos dos tuvieran un hijo el hijo tendría entonces una copia con la adenina y una copia con la guanina y diríamos que es heterocigoto y lo estamos viendo aquí en el electroferograma de esta secuencia y vemos que tiene un pico verde y un pico negro ¿se entendió? ¿sí? ¿nadie tiene dudas? bueno bueno bien y bueno cuando nosotros hacemos una secuenciación déjenme ver si lo puedo compartir a ver no sé cómo lo vean porque es más pequeño que mi pantalla sí se ve completo ¿sí? bien bueno aquí hagan de cuenta que nosotros metimos al equipo que es un secuenciador automático que es tipo Sanger y estamos viendo aquí un electroferograma de justo esa secuencia aquí en este electroferograma pues podemos ver cada uno de los picos ¿no? lo estoy haciendo un poco más grande para que se vean mejor los picos y le voy a quitar esos números bueno esos números sí corresponden a cada una de las posiciones 120 121 122 2324 aunque no necesariamente al DNA original sino desde cuando empieza aquí a detectar ¿no? desde el cero hasta donde acaba esa secuencia déjenme quitar esos números bien bueno hagan de cuenta que eso es lo que nos entrega el equipo digamos que serían los datos crudos y aquí un software puede interpretar los picos y decirnos las letras entonces se revisan estas secuencias que estén completas que estén bien los picos y cuál es cada una de las letras pero bueno aquí no nos dice nada porque aquí solamente estamos viendo esas secuencias pero no podemos saber bien si hay algún cambio en alguna letra o no ¿qué es lo que se hace? pues se se comparan las secuencias obtenidas con secuencias ya de referencia en este caso estos programas que nos presenta ahorita ¿se compran o o sea no se descargan ¿no? me imagino que se deben de comprar el software ¿no? no ya para estos programas o sea son muy utilizados para muchas cosas de bioinformática están disponibles en realidad no existe un solo programa existen ya muchos programas que lo pueden realizar y pues son de ¿cómo se dice? libres para que los puede descargar y poder revisar secuencias ¿y quién ¿quién toma esto? ¿un un genetista un ingeniero biomédico un licenciado en bioquímica? hay que todos ellos o sea en realidad un biólogo molecular trabaja con secuencias los genetistas revisan secuencias cualquier persona que incluso le interese puede revisar estas secuencias ¿no? o sea cuando alguien estudia biología molecular no es como tal una carrera aunque sí puede existir una carrera pero pues son también como especialidades químicos biólogos ingenieros biotecnólogos todos ellos pues puede ser que se especialicen en cosas de biología molecular yo les pongo esto porque entonces ¿por qué tiene que ver esto con medicina? bueno vamos a ver que en realidad padecimientos genéticos pues existen varios yo lo que quiero que aprendan de aquí es cómo solicitar un estudio genético o en todo caso referirlo con un médico genetista ¿no? Sí pero pero me parece interesante que conozcan fundamentos de las técnicas digo no para que se la sepan a lo mejor en el examen yo no les voy a preguntar esto sé que está planeado regresar otra vez a los departamentales y a lo mejor ahí en los departamentales pues sí se preguntan cosas muy específicas pero a mí no me interesa que se sepan todos sino que tengamos la comprensión de qué es lo que estamos hablando ¿no? ya que veamos los casos clínicos y digan bueno se hizo el estudio de secuenciación y se encontró esta mutación pues entendamos qué fue eso de secuenciación o se hizo un estudio de PCR y encontramos esto ya que veamos los casos clínicos bien bueno entonces así como en el electroferograma pues son muchas letras ¿no? entonces lo que se hace es agarrar de ahí toda esa secuencia o sea el mismo software permite seleccionar toda esa secuencia y copiarla en las letras ya de ahí se puede meter en una base de datos y alinearla con otra secuencia y aquí por ejemplo estamos alineando 3757 nucleótidos contra 3757 nucleótidos de referencia y por ahí encontró que una no un nucleótido no está igual ¿no? entonces sería muy difícil analizar estos electroferogramas letra por letra y más fácil se copia todo eso y se compara entonces el alineamiento de la secuencia que salió en el electroferograma con la secuencia que ya está descrita para ese gen y por ejemplo aquí está habiendo un cambio no sé si lo vean por ahí ponen una rayita que nos indica que todo es complementario pero por aquí no existe esa rayita y entonces ahí está ese cambio si lo ven todos ¿no? en lugar de haber una adenina hay una guanina o al revés si si bien pues aquí les pongo otra una secuencia de referencia y aquí estamos viendo esto digamos que sería lo normal la secuencia de referencia y estamos viendo de un paciente la secuencia sentido o sea con un oligo que sería digamos el de 5'3' y con la secuencia antisentido que sería el oligo que es reverso ¿no? esto sería complementario a esta secuencia ¿quién me puede decir que estamos viendo o si comparamos el paciente con la secuencia de referencia ¿qué cambio estamos viendo? es un cambio en la citocina que sería heterosegoto no tanto si si está cambiando nuestra citocina pero hay algo más o sea fíjense en la secuencia que está hacia la izquierda y la secuencia que está hacia la derecha esto sería lo normal y esto sería el paciente se pierden ¿no? se está perdiendo algo ¿no? es una de lesión ¿qué es lo que se está perdiendo? pues la citocina sí creo que sí se está perdiendo la citocina pero también se está perdiendo algo más porque de hecho aquí tenemos esta otra timina aquí tenemos una inicial una citocina una adenina y una timina y luego tenemos otra timina hasta acá si se perdiera nada más la citocina ¿cuántas timinas quedarían? quedarían una, dos, tres y cuatro ¿no? pero nada más están quedando dos timinas o sea después de la citocina la adenina nada más tenemos dos timinas y luego ya las dos guaninas que seguían pero entonces ahí ya no sigue lo de las leyes de Chargaff ¿sí? a ver ¿por qué? o sea se supone que Chargaff dice que el número bueno en el humano el número de las bases es siempre uno cuando se dividen las purinas con las pirimidinas ¿no? o sea el resultado siempre debe ser igual a uno y si es diferente a uno es decir que haya más de una que de otra no es el humano no bueno eso en general ¿no? es todo el porcentaje de todo el genoma digamos que que es más o menos mitad y mitad no aquí es un solo gen y estamos teniendo una delesión de hecho es una delesión frecuente déjenme ponerla el gen se llama CFTR es el gen de fibrosis quística y estamos teniendo una mutación que se llama delta F508 o sea esto es pregunta de examen departamental para fibrosis quística esta es la mutación más frecuente de hecho fibrosis quística se tamiza y por ejemplo en Estados Unidos se tamiza incluso esta mutación que es la más frecuente en México sí es de las más frecuentes pero pero existen otras también pero entonces exigencia más FTR y lo que tenemos es una delesión en el codón 508 de una fenilalanina y lo que se está perdiendo en realidad es esto una citosina una timina y otra timina y coincide que es justo un codón habíamos visto ahorita que vimos las mutaciones que si es un solo codón lo único lo que se está perdiendo lo único que se pierde es un aminoácido en este caso es una fenilalanina en el 508 no se corre el marco de lectura ¿por qué? porque es un codón es el número de 3 lo que se está perdiendo y coincide que aquí iniciaba este codón y aquí terminaba y aquí este paciente tiene esa delesión la timina de aquí se está uniendo con la otra timina y por eso lo estamos viendo así y todo esto se puede ver con un screening de tamizaje o sea desde los primeros meses de vida se puede identificar estos problemas sí o incluso desde antes comentaba a su compañero de que de que si desde el líquido amniótico o bueno desde el embarazo se puede saber cosas se pueden hacer este tipo de estudios pues también desde el líquido amniótico podemos saber si este bebé venía afectado con con fibrosis quística y en caso de que sean mutaciones muy graves que sean ya o sea se diagnostiquen intrauterinamente se puede hacer el aborto terapéutico o se le puede recomendar o sea su bebé va a morir tarde o temprano mejor abóltelo de una vez se le puede decir eso no se puede recomendar pero sí se puede dar la opción gracias y de hecho eso pues sí si ocurre no o sea si los papás ya sabemos que son portadores de algo ya tuvieron un hijo afectado falleció y quieren saber si su siguiente embarazo viene también afectado porque porque ellos son portadores pues entonces se puede hacer el estudio se hace el estudio prenatal después vamos a ver una clase nada más de diagnóstico prenatal se identifica y ya es decisión de los padres si continúan o no con ese embarazo muy bien ¿hay casos en donde se puede o se tiene que hacer algún aborto sí o sí o sea ¿obligado o no? ¿nunca está obligado? ¿obligado? pues no es decisión de la pareja o en todo caso de la mujer gracias gracias no de qué si quieren después cuando veamos la clase prenatal pues van a surgir este tipo de preguntas pero pues hay cuestiones éticas ¿no? bien entonces si todos ven la de lesión o sea está perdiendo esta citocina esta timina y esta timina o alguien que no la vea bien entonces cuando les platicaba yo esto de la secuenciación les comento yo que entonces estamos viendo los dos alelos como tal estamos secuenciando este pico corresponde a los dos alelos los dos alelos los dos alelos y así sucesivamente ¿no? lo que estamos viendo aquí es una de lesión heterocigota o una de lesión homocigota ¿este paciente estaría afectado o no estaría afectado? Fibrosis quística es autosómica recesiva entonces se requiere que los dos alelos estén afectados para que ocurra la enfermedad en este caso ¿estaría afectado o no estaría afectado? ¿está afectado? está afectado y vamos a ver por qué o sea aquí estamos viendo estos picos ¿qué pasaría si fuera heterocigoto? veríamos la secuencia normal encimada con la secuencia alterada o sea en una misma secuenciación estaríamos viendo picos encimados lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo pero entonces aquí se está perdiendo de forma homocigota y por eso vemos que nada más están estas dos tímidas unidas las que estaban a los lados del codón que se perdió y en la secuencia antisentido estamos viendo la misma secuencia pero con las letras contrarias o sea por ejemplo estas tres adeninas que están del lado izquierdo aquí están las tres timinas pero del lado derecho se mete de control siempre secuencia sentido y secuencia antisentido cuando hacemos diagnóstico genético para poder identificar de ambas formas bien aquí hay otro ejemplo de otra alteración aquí es digamos que es el paciente el de hasta arriba luego digamos que es la mamá y luego es la secuencia del papá el gen se llama NF1 que es el que codifica para una proteína que se llama neurofibromina y ocasiona neurofibromatosis tipo 1 cuando está afectado este gen es un paciente afectado con neurofibromatosis después vamos a ver ese tipo de diagnósticos se le está haciendo una secuenciación se está encontrando esto se secuencian a los papás y estamos viendo esto ¿quién me puede decir qué vemos? Se ve como si estuvieran sobrepuestas de hecho en el paciente en donde está la timina me parece la adenina y también hay cebecitocina y timina como sobrepuestas ah y la guanina con la adenina muy bien ¿qué más? ¿podríamos decir entonces que es heterocigota como tal por lo mismo de esa transposición? tiene una alteración heterocigota sí ¿por qué? porque están encimando las dos las dos secuencias de los dos alelos o sea cuando hacemos secuenciación no podemos separar las dos moléculas hacemos la secuencia de todos la secuencia que está compartida entre los dos alelos entonces estamos secuenciando los dos alelos y sí pues está habiendo aquí una alteración ya sea una de lesión o una duplicación que altera todo el marco de lectura de hecho pero lo que vamos a ver aquí es que se corrió toda la secuencia y por eso estamos viendo picos encimados bien ¿y en los papás? bien el de hasta abajo podría ser donde está la delección la delección ahí ahí falta una guanina creo no pues los papás si los comparamos entre ellos dos son iguales y normal ajá sería adenina adenina timina timina citocina timina y esta misma región digo los picos pueden ser a lo mejor más altos o más bajos dependiendo la intensidad de fluorescencia que se marcó por el equipo pero la letra es la misma tanto la mamá como el papá tienen la misma secuencia que sería lo normal y el niño tiene esa de lesión y entonces porque el niño está afectado con neurofibromatosis es autosómica dominante o sea con que una copia está afectada el niño ya está afectado pero los papás no tienen neurofibromatosis y en la secuenciación pues tampoco tienen ninguna alteración en la secuencia del gen NF1 porque el niño sí está afectado y ya hasta aquí lo vamos a dejar ya casi acabamos porque el niño está afectado puede ser puede ser por el mismo cambio de bases como ambos padres son portadores expresó en el niño o sea tiene que ver como no sé no sé cómo explicarlo pero pero los papás no son portadores o sea estamos analizando la secuencia de los papás y su secuencia es normal y ellos son sanos doctor entonces ahí podría estar no sé la sería hipótesis de que pues no sé el hijo sea adoptado o que no sea su papá o algo así puede ser pero sería eso todavía menos probable esto esto de aquí sería porque todo individuo es susceptible a mutaciones o sea tenga o no independientemente la carga genética las enfermedades pueden tener una carga genética y una carga ambiental y entonces durante la generación del ADN y los procesos de replicación transcripción traducción etcétera se pudo haber generado un daño que no es propiamente heredado pero pues digamos que es cuando no cuando no se sabe el origen de una enfermedad no me acuerdo como se dice ahorita este ese pi no sé tiene un nombre ¿no? idiopático ¿no? o sea idiopático es cuando tenemos una enfermedad pero no sabemos por qué ocurrió ¿no? en este caso sí estamos viendo por qué está ocurriendo tiene una de lesión en este gen y por eso tiene neurofibromatosis bueno muy bien gracias de todas formas decimos entonces que esta mutación la vamos a llamar de novo los papás no la tenían y él la tiene en todas sus células ¿en dónde está ocurriendo esta mutación? bueno está ocurriendo en el óvulo o en el espermatozoide que dio origen a este niño y resulta que sí como el DNA se tiene que estar duplicando todo el tiempo en algún punto pues ocurrió esta de lesión y todas las células de este niño ya van a tener esa de lesión él la puede transmitir sí porque él ya es portador de esta de lesión y si es autosómico dominante y uno de sus hijos la hereda también va a tener neurofibromatosis y eso es lo que define autosómico dominante a que también se pueda transmitir a la descendencia con probabilidad del 50% va a tener un alelo con la de lesión y un alelo normal y los papás no los papás no tienen la mutación bueno ya después vamos a ver más adelante que las mutaciones de novo varias de ellas se asocian con edad paterna avanzada pues puede haber varios espermatozoides que tengan ahí mutaciones y hasta aquí lo vamos a dejar si hay dudas si quieren lo vemos la siguiente clase que de hecho espero que ya dudas porque entre más dudas pues más revisamos cosas ¿no? bien ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿no? entonces nos vamos el miércoles vamos a seguir viendo esto de las técnicas y vean su temario y lo que sigue les voy a pedir también que alguien de cada equipo me contacte para darle los temas que les toca a ese equipo perdón ¿se le contacta por whatsapp? sí ahí sí su compañera jefa de grupo les puede compartir mi número ya para que lo tengan todos también para que cualquier duda o algo si me quieren escribir de forma personal pues lo lo revisamos o sea alguna cuestión del grupo y también me escriben ahorita para los equipos bien doctor gracias muy bien bueno que tengan buen día hasta luego gracias doctor buen día gracias doctor bye bye